Hello, espero que estén bien, en este video estaré demostrando como vamos a hacer una bufanda esta bufanda es bien sencilla de hacer, solo tiene cadenetas y medio punto y vamos a estar necesitando hilo de su color o preferencia tamaño mediano una aguja tamaño G y para los flecos vamos a necesitar un case de DVD o puede ser un cartón que tenga 14 centímetros o 5 y un cuarto de pulgada como ven aquí y esto lo vamos a utilizar para enrollar el hilo y poder hacer los flecos de la bufanda bueno, vamos a empezar nuestro proyecto haciendo nuestra primera cadeneta agarramos el hilo, lo sujetamos con nuestros dedos, insertamos la aguja, la rotamos y por abajo y hacemos nuestra primera cadeneta es importante tener las cadenetas no muy apretadas para que después pueda insertar los medios puntos en las cadenetas vamos a hacer 36 cadenetas para que sea de este ancho y hay un total de 9 rotitos de lado a lado así que lo que hice fue 9 por 4 serían 36 y si usted lo quiere angosto pues entonces puede hacerlo con menos cadenetas lo importante es que el número que usted haga de cadenetas pueda ser dividido entre 4 y el resultado sea 0 porque entre cada hoyito que ve aquí hay un espacio de 4 cadenetas ok, pues vamos a hacer nuestras 36 cadenetas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 36 aquí ya tengo mis 36 cadenetas ahora además de las 36 voy a hacer 4 más 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok, aquí tengo mi extra 4 cadenetas y de ahí voy a contar 1, 2, 3, 4 así que si cuenta de aquí a acá va a ser un medio punto en la octava cadeneta y ahí ya tenemos nuestro primer huequito ahora vamos a hacer 4 cadenetas más 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y hacemos otro medio punto dando un hilito arriba y hacemos lo mismo hasta que terminemos la cadeneta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y seguimos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya para la segunda línea no va a tener que contar tanto porque van a ver como se hace en un momento ok, 4 entonces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 parece que o hice una cadeneta de menos o brinqué hice un espacio de 5 pero eso no importa vamos a ponerlo aquí no tiene que ser perfecto pero si usted es perfeccionista puede deshacer su tejido y volverlo a hacer si es para un regalo pues bueno hacerlo un poquito mejor ok aquí ya este es el último ya lo hice en mi última cadeneta como está aquí en este va a ser 4 cadenetas 1 1, 2, 3 4 y en esta segunda línea lo único que va a hacer es colocar un medio punto dentro del rotito y sigo así 1, 2, 3, 4 cojo un hilo y medio punto en el próximo rotito 1, 2, 3, 4 y medio punto en el próximo rotito 1, 2, 3, 4 medio punto 1, 2, 3, 4 y medio punto 1, 2, 3, 4 y medio punto estas bufandas son un tremendo regalo ahora en las navidades cuando haga frío y también si lo quiere hacer para usted puede hacer la que acabo de hacer es para un regalito que prontito voy a estar enviándolo y puede hacerlo a diferentes colores también puede cambiar de colores en las diferentes líneas o hacerlo de un color matizado como este que está aquí ok aquí estoy en mi último rotito entonces pongo mi medio punto y aquí no voy a seguir ven que está en el medio aquí lo único que voy a hacer es lo mismo 4 cadenetas y 4 volteo el tejido y simplemente pongo el medio punto en este que está acá termine aquí ahora voy para acá y hago 1, 2 1, 2, 3, 4 y así va repitiendo su línea y ve acá como va quedando su borde no se nota el borde queda recto en los dos lados como ven aquí y entonces aquí estaremos poniendo los flecos y ahora les voy a enseñar un video de mi hija y yo cuando estamos tejiendo nuestra pufana porque ella está haciendo la suya y bueno esta no es la mía pero esta es para mi amiga y ella tiene una técnica diferente de cómo tejer y le van a ver a continuación y después de eso vamos a hacer nuestros flecos gracias gracias bueno aquí ya estamos terminando la bufanda y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y este vamos a ponerlo dentro el último medio punto vamos a ponerlo dentro de esta cadeneta para que no se corra es como 1 2 y en la tercera cadeneta lo ponemos dejando dos hilitos arriba y hacemos el medio punto ahí cortamos el hilo cerramos cortamos el hilo y lo escondemos como acostumbramos a hacer para los flecos vamos a usar nuestro cartón o cubierta de DVD primero tienes que agarrar el hilo acá y enrollarlo vamos a agitarlo aquí enrollamos si quiere hacer varios de una vez puede usar más hilo aquí yo voy a hacer más que unos cuantos voy a cortarlo entonces vamos a cortar no oh wait aquí terminé así que voy a hacerlo aquí no importa en que parte lo corte aunque este que está aquí no va a servir creo que los demás sirven para eso sí entonces aquí están sus hebras que voy a usar para los flecos entonces la parte que termine está aquí entonces agarro tres si lo quiere hacer de más puede hacer lo demás entonces lo dobla por la mitad y agarra esto que está aquí lo agarro de esta por la mitad así y agarra todos y los inserta por el bucle y ahí ya tenemos el primer fleco esto lo hice como muy para el lado pero lo puedo ir bajando y ahí ya tengo el primer fleco ahora voy a hacer el próximo agarro tres doblo por la mitad inserto aguja en el huequito la alo por el huequito junto todos los hilos y inserto por el bucle hacer el bucle un poquito más grande agarro si quiero hacer una aguja más grande para esto lo puede hacer se le va a hacer más fácil con una aguja un poco más grande y ahí va teniendo sus flecos puede poner dos aquí o tres depende como usted quiera que queden sus flecos y así siga haciendo sus flecos hasta que llegue al final ok espero que prontito puedan hacer su bufanda y hayan disfrutado de este video chao hoy si tienen alguna pregunta o comentario o idea o sugerencia pueden dejarla en el área de los comentarios chao o sugerencia o sugerencia